Las preguntas sobre Gustavo Petro que metieron en líos al fiscal Mario Burgos. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial le formuló pliego de cargos al fiscal que solicitó la detención del hijo del presidente Nicolás Petro Burgos. El interrogatorio que realizó el fiscal Mario Burgos a Nicolás Petro a inicio de agosto de 2023 en la Fiscalía General de la Nación podrían llevarlo a apartarse del caso, debido a las preguntas que formuló relacionadas con el presidente de la República, Gustavo Petro. El pliego de cargos que formuló la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en contra del funcionario judicial por tres delitos está relacionado con ese procedimiento que se habría adelantado mientras el hijo mayor del mandatario buscaba un principio de oportunidad en el caso de presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito en su contra. Según el magistrado al punto cojeado, el fiscal Burgos realizó presiones indebidas en el interrogatorio a Nicolás Petro para que declarara en contra de su familia y obtener con ellos beneficios. Asimismo, le imputó un cargo adicional por cuestionar la responsabilidad de personas ajenas al proceso. El tercer cargo justamente lo atribuye al fiscal haber presuntamente permitido que se filtrara la grabación del interrogatorio que, además, lo tiene ahora contra las cuerdas de una sanción disciplinaria. El video también es la prueba en contra del representante de la fiscalía. En el video se evidencia cuando Burgos realiza una serie de preguntas a Petro Burgos en las que consulta por hechos que no estarían netamente relacionados con la conducta de lavado de activos que le interesaba investigar, sino con la campaña presidencial del jefe de estado. ¿Se reunieron su padre con Euclides Torres? Se oye decir a uno de los representantes de la fiscalía, según una parte de la grabación revelado por Caracol Radio. ¿Su padre tenía conocimiento de los aportes económicos y la financiación de Euclides Torres a su campaña? ¿Cómo podemos asegurar esa situación? Se escucha en el video. Nunca su padre se interesó en conocer si esos dineros estaban siendo reportados a los organismos de control. Nunca se interesó por ese tema. Nunca hizo un balance de cuánto hemos gastado en el Atlántico. ¿Cuánto se ha invertido? ¿En qué se ha gastado? ¿De dónde ha salido el dinero? Consulta el que sería fiscal en otro de los aportes. Este tipo de preguntas, de acuerdo con la decisión de la CNDJ, podrían haber incurrido en una extralimitación de funciones por parte del fiscal Burgos, debido a que no tiene competencia para investigar hechos relacionados con el presidente de la República. Además, se trata de un familiar de Nicolás Petro, sobre quien él no estaba obligado a declarar. En el interrogatorio, el fiscal fue insistente en consultar por los aportes del empresario Euclides Torres, a pesar de que éste no aparecía directamente mencionado en los recursos que habrían generado un presunto enriquecimiento ilícito por parte de Pedro Burgos. Para el magistrado Cajiao, las preguntas que realizaran los representantes de la Fiscalía al hijo del presidente denotan el interés de obtener información para lograr una investigación penal del mandatario de los colombianos, según citó Caracol Radio de la decisión. Asimismo, se le reprocha al fiscal que conocía sus funciones y las limitaciones que tenía debido al poder especial integral del presidente de la República, con lo que se le atribuye haber actuado con ilicitud sustancial, al llevar presuntamente el interrogatorio más allá de lo que le correspondía. La defensa del fiscal Burgos señaló que él y su investigador no estaban investigando al presidente de la República, así como se basan en que el abogado David Teleki, que entonces representaba a Nicolás Petro, no puso objeción a las preguntas que se estaban formulando. Por el momento, el fiscal podrá continuar al frente del caso del hijo del mandatario. Se espera que el despacho del magistrado Juan Carlos Granados asuma la investigación y ordene recolectar las pruebas necesarias para definir si emite una decisión de fondo en contra del representante judicial.